qué tal amigos gracias por su sintonía que estamos nuevamente jugando pelota dura mili méndez cómo estás todo bien muy bien este frío navideño como que me está afectando cuatro vitaminas de mil miligramos diarias de vitaminas 4 mil un tema importante es el tema del turismo en todas sus dimensiones que es un tema que está por todos lados tocándose no solamente no solamente que están llegando más cruceros a ver el viejo san juan sino que también el turismo médico ya tiene un andamiaje y tiene como una dirección entre los paradores muchos otros temas el aeropuerto que está pasando en el aeropuerto realmente se está viendo un crecimiento ahí unos cambios como se espera si está llegando más gente y los artesanos que no lo podemos dar fuera que eso es parte del turismo son parte nuestra bueno pues aquí está el secretario de desarrollo económico alberto bacón cómo estás secretario muy bien bueno saludarte y más celebrando el turismo en puerto y aquí está ingrid libera directora de compañía turismo cómo está doña ingrid muy bien muchísimas gracias por la invitación bien contenta que estemos pues hablando de turismo que bueno se termina en 2014 estamos a ley de nada este cómo podemos catalogarlo un año de donde el turismo ha estado sonando por todos lados es un año generales un año bien importante se sentaron las bases para seguir sembrando cosas que vamos a estar viendo hemos visto muchísimo ya en 2014 entre el aumento de los cruceros construcción de hoteles inauguración de hoteles productos turísticos nuevos modalidades nuevas de para tener la diversificación de ofertas de turismo el mismo turismo médico se formalizó hay muchos muchos esfuerzos importantes que vamos a estar dando viendo unos resultados importantísimos para el 2015 cuál es la que se ha hecho distinto que uno pueda decir nunca haya visto este despertar este banco yo creo que lo principal es trabajar en equipo ver muchos proyectos que antes se veían quizás limitadamente a proyectos turísticos turísticos verlos como proyectos de desarrollo económico y unir dos equipos que tienen perspectivas un poco diferentes el equipo de desarrollo económico pues está mirando financiamiento está mirando cómo integra toda la agencia del engranaje de desarrollo económico a participar junto con turismo y a y a y a y a que estos conceptos tomen vuelo lo segundo que yo atribuyo obviamente está el gran trabajo que ha hecho el equipo de turismo ese es el principal pero si uno atribuye otros factores uno es ese mirarlo como proyecto de desarrollo económico y otro es ordenar ordenar en distintos sectores como lo es el turismo médico como es el turismo por segmento el turismo de lujo el turismo de eventos deportivos el turismo cultural y eso este nos presenta con un destino mucho más poderoso que pasaba antes para costábamos como fincas aparte haciendo distintos esfuerzos y luego pues no sé no se no había un enfoque estratégico de entender dónde es que somos mejores eso número uno nos pasábamos queriendo compararnos con islas vírgenes compararnos con la república dominicana somos totalmente diferentes yo creo que hemos reconocido dónde somos fuertes y segundo hemos reconocido que tenemos mucho por por crecer nunca nunca fuimos tan agresivo el turismo representa sólo un 6% de nuestro producto bruto y hemos nos hemos encontrado con la realidad caramba podemos hacer mucho más y podemos crecer duplicar el número de habitaciones que entonces tenemos que hacer a pues vamos a buscar más cruceros vamos a buscar más hoteles con conceptos definidos vamos a trabajar más el capital el de lujo ahora mismo tenemos tres hoteles de clase mundial de lujo ustedes tienen un mapa tienen allí como usted mismo plantea el turismo está segmentado 4 5 6 10 cosas importantes del turismo pero usted dice pero 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 donde yo apuesto a que hay un crecimiento significativo aquí 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 y acá cuáles son bueno son parte de los lujo es uno en cuanto a lo que son los nichos si lujo es uno por el hecho de los del ofrecimiento que tenemos hoteleros de lo que está sucediendo con la infraestructura de puerto rico los aeropuertos que pueden estar llegando los jets de lujo primordialmente definitivamente tiene que ser la que es la oferta de hotelera porque tenemos ya más de cinco hoteles de lujo y ahora se estamos inaugurando acabamos de inaugurar verdad el el vanderbilt con más de 340 habitaciones el mismo medio del corazón del condado eso eso va a impactar de una forma maravillosa lo que es el turismo de lujo dentro del mismo de la misma área área turística con la con la suma de los otros es importante que los televidentes entiendan que cuando decimos turismo de lujo es que emplea empleado con un salario más alto es que tiene un efecto multiplicador en los establecimientos que se establecen alrededor en los que le dan servicio en el dólar que se queda en puerto rico es por eso es tan importante este sector lujo deportivo tenemos un clima espectacular más de 80 grados todo el año donde podemos estar haciendo esfuerzos que traen personas de todas las partes del mundo ya tenemos unos esfuerzos muy emblemáticos como el pia open tenemos el el divas tú sabes tenemos el 10k tenemos la serie del caribe hay ciertos esfuerzos deportivos emblemáticos que ya puerto rico se está dando a conocer el mismo iron man también que ya año tras año y 70 por ciento del iron man vienen personas de afuera y cuando se cuando se le dice que están los hoteles llenos la ocupación de habitaciones eso sinónimo de que estamos teniendo que está creciendo el turismo están las dos primero estamos aumentando cantidad de habitaciones nosotros entramos con un objetivo de llevar a puerto rico que tenga 20 mil habitaciones endosadas en los próximos 4 o 4 años y medio ya llevamos con mil en año y medio y estamos enfocados en que eso se vaya logrando basado en los proyectos que tenemos ya en el pipeline proyectos importantes 14 mil 200 14 mil ya tenemos más de casi llegando a 15 mil 500 entre una cosa y otra y entonces lo combina con con el esfuerzo del financiamiento innovador que estamos identificando verdad que ya el que está desarrollando los hoteles no depende sabiendo por la situación económica no depende del gobierno y estamos siendo innovadores trabajando en equipo en buscar el financiamiento de afuera personas que están interesándose en lo que es el turismo en puerto rico como los inversores verdad que han venido aquí que han comprado de la marina han comprado hoteles en el área del condado que están inyectando ese ese dinero para poder desarrollar esas habitaciones un turismo más sólido más basado en capital y no en deuda lo que lo que estamos viendo también este este asunto de el asunto de los paradores también es un asunto donde siempre es para atender el turismo más interno es importante pero está creciendo también el parador de las otras áreas pues el barador también han han tenido un buen año este año nosotros desde que entramos nosotros en el año pasado vimos que eso era un segmento que no había sido atendido nosotros nos reunimos con los líderes del parador este la asociación y hemos trabajado mano a mano entendiendo identificando cuáles son sus áreas de oportunidad y hemos podido dándole ofertas dándole entrenamientos de calidad hemos subido la vara en cuanto a la calidad de los paradores y se está notando se nota la diferencia un líder muy fuerte como como lo es don tomás trabajando mano a mano con el turismo y es una oferta muy distinta también y única que el europeo le encanta la cantidad de vuelos nuevos que están llegando de sudamérica y de europa son turistas que vienen y alquilan un carro y se va a dar la vuelta pero ha crecido ese número de que bueno porque se decía antes que solamente mirábamos para el norte y que todo se hacía para el norte pero que no mira estamos recibiendo cruceros con franceses con alemanes eso se está viendo también el viejo san juan que son aventureros que están yendo a los siplines están yendo a visitar la isla entera aún cuando vienen en crucero en el caso del turismo médico yo he visto como que la andamia es un punto más organizado en esta administración o sea que como que llevan un norte bueno yo diría que bien organizado este son tres columnas similar al plan de desarrollo económico son tres columnas una ya se completo que es la de certificaciones eso no existía ahora todo el mundo va a tener una certificación por el medical tourism association este la segunda columna es importantísima es el concierge en puerto rico todo turista médico va a tener 24 horas un lugar donde recurrir donde lo pueden ayudar donde si tiene una emergencia lo pueden llevar ese y lo tercero es que por primera vez y ya está contratado se va a hacer publicidad se va a hacer publicidad en todos los lugares que hemos identificado que son destinos en el caribe y en la costa este y algunos lugares de latinoamérica para algunos tipos de procedimientos está verdaderamente organizado hablando de turismo de promoción hemos estado invadiendo unos sectores nuevos para promocionar a puerto rico lo que hemos hecho fortalecer los eeuu los dos los dos fortalecer nuestra con la llaman la roja bichuela que es nuestro negocio es importante mantener el ese norteamericano que viene de la costa este eso representa más o menos como un 90 por ciento de nuestros turistas pero estamos diversificando es muy importante pues no pueden no se pueden poner todos los huevos en la misma canal y ahí es que entra entonces en colombia que ha sido exitosísimo el vuelo directo de avianca a san juan empezamos con tres vuelos semanales subimos en verano con cuatro y este pasado a los últimos días este se subió a cinco cinco veces en la semana que quiere decir cuando una línea aérea te está aumentando es porque hay negocio y se conecta con el resto de latinoamérica e importante también se fortalecer la publicidad de alemania y de españa por el hecho que también introducimos la nueva vuelo directo de europa desde madrid hasta san juan dígame cuál es lo más importante para los mil cosas 2015 tengo bien poco tiempo lo más importante para usted en el 2015 que va a ser 2015 seguir desarrollando lo que es el negocio de cruceros en puerto rico vamos a romper récord con unos puntos casi 1.6 millones de pasajeros muy bien alberto para el 2015 que se reconozca que san juan es un happening san juan es más competitivo que miami en san juan ya tenemos firmaciones de conceptos como victoria secret que está firmando su catálogo digital su catálogo todo lo que significa para competir con sport illustrated hay 10 conceptos de clase mundial abriendo en los próximos dos meses y este repunte en el turismo está logrando un happening de puerto rico que está trayendo también inversionista a mudarse y a invertir a puerto rico y puerto rico va a ser un lugar que se va a reconocer nuevamente en el mundo entero como un lugar de progreso eso es el 2015 a mí me encanta el tema del turismo verdad es que tenemos que echarle ganas bueno para el desarrollo económico del país muy bien éxito en 2015 muchas felicidades que le traigan cosas buenas mucha salud salud venimos rápido vamos a seguir vamos a profundizar un poco más sobre el tema del turismo médico y también vamos doña ingresa no sólo vaya que vamos a hablar de tú de específicamente de los cruceros cruceros es que tú estás empeñado tú estás tan feliz que han llegado todos los cruceros a puerto rico olvídate que él está bebimos rápido se nos vayan y y